Santiago del Estero Cuando llora ese acordeón Me acuerdo de aquellos tiempos Que con mi poncho al viento Pasaba la tranquera vieja Zapateando el taraposo Para alegrar la gran fiesta Para Yolanda y Miguel Coronel Y que lo oíles ¡Y enganchale a la ñuta! ¡Opa! ¡Ahí va queriendo! ¡Porque este es tu chamamé! ¡Porque este es tu chamamé! ¡Y enganchale a la siesta! ¡Esa es la Salamanca! ¡La gente así comenta! ¡El diablo ensaca chorqueta! ¡Y de alumnos todos bravos! ¡Pero dicen los paisanos! ¡Que hay que pasar una prueba! ¡Pulsando algún instrumento! ¡Para ver si están maquianos! ¡Sin quedar otro remedio! ¡Se han de probar con el diablo! ¡Para Josécito Bolleira! ¡De corazón! ¡Para Martín Gómez y toda su familia! ¡Y esto se acaba! ¡Para Martín Gómez y toda su familia! ¡Para Martín Gómez y toda su familia! ¡Porque esta su familia! Gracias por ver el video.